Les doy la más cordial de las bienvenidas en vivo. Falta nueve minutos para las cuatro de la tarde. A una mujer que nace en Perú, vive en México, se enamora de un mexicano, estuvo, incluso dio el sí. El sí, sí me caso contigo. Y después casi pierde la vida, lamentablemente. Tefi Valenzuela, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gustavo había podido conversar contigo por teléfono. Correcto. No quería rechazarte la invitación, al contrario. Les agradezco por cómo han cubierto el tema, con el respeto que lo han hecho. Pues hoy estoy aquí con ustedes. ¿Pensaste que te morías? En algún momento sí. En algún momento sí. La parte bonita, ahorita nos la vamos, me la quiero saltar, si me lo permites. Y al ratito, si se puede, entramos en las honduras de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y demás. Esa noche, después de que llegan de cenar, que te había entregado un anillo de compromiso, llegan a tu casa. ¿Es correcto? Y de hecho eso ya lo declaré, creo que ya lo di. Incluso en este programa creo que lo han pasado. También lo que está en la carpeta, en lo que se declaró, el audio que salió de la audiencia, creo que eso ya lo dije. Ya como para mí, como volver a hablar y repetir. ¿Te duele? Sí, es algo que de verdad, Dios sabe que todos los días yo rezo para que esta página ya la pueda voltear de mi vida. Sí tengo que también de repente dar entrevistas y hablar un poco de este tema. Pero tampoco quiero volver a tocar y repetir las mismas cosas. Creo que lo más importante de aprovechar las cámaras que me están dando en este momento es darme cuenta que muchas mujeres me están viendo. Lo que el mensaje primero es decirles que hay que denunciar. Miren, ya la justicia mexicana me ha demostrado que ellos pueden salvaguardar nuestra integridad, que nos pueden hacer caso, que muchas veces por haber callado incluso las anteriores novias y muchas mujeres en general, no solo aquí en México, hay muchos países que mueren mujeres a diario en manos de hombres que abusan de ellas, pues es importante denunciar, es importante quitarse el miedo. Sé que no todas tienen las mismas posibilidades. Lo digo, por ejemplo, yo tengo que volver a trabajar, aunque me critican, dicen, ah, qué tan rápido y ya está volviendo, pero tengo que pagar abogados, tengo que ir al juzgado, incluso he tenido que volver de momento a otro de Miami que ya estaba haciendo unos trámites. Tienes que seguir tu vida. Tengo que seguir mi vida. Y obviamente que yo en este momento me ven ya más recuperada después de dos semanas y media, no quiere decir que no haya sucedido. Para eso está un médico legista, hay una denuncia, hay testigos, hubo fragancia. Yo no tengo que demostrar eso ni desgastarme haciendo eso, al contrario, yo creo que mi labor en este momento, y creo que si Dios me dio esto en mi vida, es poder llegar a las mujeres con el mensaje de que, ok, todos podemos tener un problema, unos más grandes que otros, pero estamos vivas. Eso es a lo que yo tengo que agradecer, que quizás tomar esto como una experiencia para poder dar otro mensaje, decirles, miren, la vida no se acabó, gracias a Dios estoy aquí. Y si tú estás viviendo una situación de violencia en este momento, no tengas miedo de denunciar, de alejarte. Sé que a veces las situaciones son más difíciles. Hay mujeres que tienen hijos o que dependen económicamente del hombre. Y que no se pueden ir. Pero escúcheme, por favor, hoy día puede ser que te golpeó y te levantó la mano. Mañana te puede ahorcar, pasado tú puedes morir. Entonces no se tomen los pequeños empujones o los jalones de pelo como algo muy normal. Creo que lamentablemente la sociedad vivimos llenos de violencia que si no te ven acuchillada o no te ven sin un brazo o sin una pierna o con la cabeza sangrando, creen que eso no es grave. Y sí lo es. Entonces yo quiero que entiendan que al primer empujón, que esa sí es una responsabilidad mía, el no haberme de repente dado cuenta o alejado a ti. ¿Ya está bien empujado? ¿Ya viste, Focos? Sí, en algún momento me empujó o me levantó la voz muy fea y cambiaba de actitud. Es que es la violencia verbal también de donde puede empezar todo y no nos damos cuenta. Entonces, a eso es de lo que yo quiero de repente tratar de llegar, de decir, sí, yo tengo no la culpa porque yo no lo agredí ni nada, pero sí la responsabilidad de reconocer que si de repente un empujón y yo me alejaba, esto no hubiese llegado a este punto. Entonces eso es de lo que yo quiero que las mujeres entiendan. No hay pequeñas cosas porque mañana en un empujón te caes de 100 y te moliste. Entonces, sí tomemos este caso en serio. A raíz de esto también han llegado muchas mujeres a mis redes a contarme situaciones terribles, incluso una chica que la amenazaban con poner sus videos teniendo relaciones con el novio y le decía, si tú denuncias, yo voy a poner este video. La muchacha se agarra de valor, va y denuncia, y luego le dicen, no, como no es tu esposo, no creo que lo vinculen. Y como ya pasó varios días, pues tampoco creo que lo vinculen. No puede ser. Entonces, imagínate la situación. Yo, gracias a Dios, estoy bien el día de hoy. Puedo... Estás viva. ...económicamente estoy viva. Pagar un abogado. De repente tuve la suerte que mis vecinos me auxiliaron, que ellos llamaron a la policía, pero ni siquiera fui yo, que me encontraron. Pues yo salí básicamente semidesnuda, tratando de salvar mi vida, y ellos me ayudaron. A otras chicas no las ayudan, no tienen esta suerte de que la policía llegue en el momento de que los capturen en infragáncia. Infragáncia, sí. Entonces, es como que quizás yo tengo esta voz en este día por otras mujeres. Y quizás también hacer un llamado a las autoridades, que si bien es cierto en mi caso están actuando bien, pero ¿qué pasaría si las sanciones fueran más drásticas? Entonces, evitaríamos que los hombres siquiera pensaran en ponernos la mano. Porque ¿qué pasa? Me encontraron ayer otro caso también de una mujer que la mataron de un golpe aquí, que la rompieron, y el hombre solo pasó cuatro años en la cárcel y luego lo soltaron. Y él era una mujer muy humilde de un pueblo pequeño, de aquí de México. Oye, Tefi. Entonces, digo, ¿qué están esperando las autoridades para hacer esto fuerte?